Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Es momento de agradecer al Señor por darnos la oportunidad de ver este nuevo día. Y es una gran bendición que juntas realicemos el estudio de la matinal correspondiente para el día de hoy 7 de julio. En cierta oportunidad, el profesor de teología Libby V. Smedet dijo, los padres deben comprometerse a dejar soñar a sus hijos. Que sueñen en grande, es el título de la meditación de hoy y el versículo lo encontramos en Proverbios 13.19. Es agradable ver que los sueños se hacen realidad. Contaba el teólogo Libby V. Smedet una experiencia que tuvo el primer día de escuela en un curso de primaria. La profesora pidió a todos los alumnos que escribieran un breve relato sobre sus vidas. Y Libby hizo muy contento la tarea. Al día siguiente, la profesora leyó en voz alta los relatos que más les había gustado. Sin desvelar los nombres de sus autores, Libby se entusiasmó al oír su narración en segundo lugar. Terminada la clase, la profesora se acercó a él mientras salía por el pasillo y le dijo, Libby, escribe eso muy bien. Solo cuatro palabras y una palmadita en el hombro. Pero para él significaron muchísimo. Nunca nadie le había dicho nada semejante. Aquella profesora ni siquiera lo conocía y sin embargo había generado en su corazón infantil su primer sueño en la vida. Ser escritor. Por la noche, durante la cena, Libby confesó a su familia que de mayor quería dedicarse a escribir. Su madre le dijo, Mi amor, no te hagas ilusiones ni albergues tan grandes expectativas en tu cabeza. No sueñes sueños tan grandes. Para aquella mujer, excelente madre, en palabras de su propio hijo ya adulto, animar a un niño a soñar era abrirle el camino al orgullo y a la decepción. Pues bien, aunque desanimado en aquella ocasión, Libby Smith Smith checó a ser un reconocido escritor, autor de varios libros, entre ellos el gran éxito de ventas, Perdona y Olvida. Todo niño tiene derecho a soñar. ¿Por qué hemos de protegerlos de sus anhelos, sus aspiraciones más elevadas y sus deseos más profundos? Si estos sueños no son descabellados ni se oponen a ningún principio bíblico, más bien tenemos nosotros, como madres, el privilegio de allanar el camino para que puedan continuar creyendo y dando pasos hacia sus metas. Es cierto que tal vez la inmadurez propia de su edad haga que esas metas no sean firmes, pero, ¿qué perdemos con darles nuestro apoyo incondicional? Más bien, tenemos mucho que ganar y la certeza de que nuestra confianza en ellos y nuestro compromiso con sus anhelos les dará seguridad en la vida. Dejemos que nuestros hijos crezcan con una visión en mente, animémoslo a soñar en grande, a contarnos sus sueños y a ponerlos diariamente en manos de Dios. Es el momento de enviar saludos que llegan a nuestro correo. Un saludo a Lady Carolina Sierra y Manuel Tarazona en Girón, Santander, de parte de Rocío. Saludos para la Iglesia Central de los Mochis, Sinaloa, México, de parte de Sonia Castro. Saludos para Aldana, Graciela, Liz, Roxana y Tamara, de parte de Marcos, desde Argentina. Agradecemos a todos nuestros amigos y amigas que nos escriben día a día a través del correo sirleydelgadillo.com Recuerden, queridos amigos, que para saludos de cumpleaños deben hacer llegar el correo con 15 días de anticipación a la fecha en la cual ustedes deseen que saludemos. Yo deseo que pases un lindo día. Te espero el día de mañana. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a Te esperamos.